Sí, un gusto, un gusto escucharlos y sí, la verdad que este programita de previaje ha sido un éxito porque después de un año y pico de pandemia, de estar todos cerrados, el Gobierno Nacional lanzó un viaje que ha sido un previaje que ha sido un éxito, donde resumida cuenta, el pasajero recibe la devolución de parte del Estado del 50% de lo que consume o de lo que gasta, y los jubilados adheridos al PAMI reciben un 70%. O sea que, la verdad, creo que si los números no son exactos, hay alrededor ya de 40.000 millones de pesos utilizados en este programa. Como destinos destacados, los que más se han vendido a través de este programa han sido Bariloche, la costa argentina para el verano, Cataratas del Iguazú, Mendoza, y este nuevo vuelo directo que ha puesto Aerolínea Argentina a Calafate, Coro Calafate, se está vendiendo ese destino con mucho éxito. Además que han estado las autoridades de esa ciudad, aquí en Córdoba, en estos últimos días, promocionando el destino. O sea, sin duda, ha servido mucho para mover todas las actividades que circundan al turismo, como la hotelería, gastronomía, servicios de turismo, excursiones. La verdad, han puesto en marcha al aparato y lo vemos con muy buenos ojos. Bueno, sin lugar a dudas, este sector, el sector del turismo, de la hotelería, la gastronomía, necesitaba un programa de este tipo para tratar de reactivar y recuperar todo lo paralizado en tiempos de pandemia. Por otro lado, hay algunas incertidumbres, dudas a partir de la adhesión. Es sencillo acceder a este programa desde el punto de vista del tramiterio. Y por otro lado, se ha planteado también que algunos sectores turísticos aumentan los precios para después permitir ese impacto con respecto a la reducción. ¿Se ha evidenciado eso o es tan solo un rumor? ¿Cómo? El tema de inflar los precios para después plantear los descuentos, por un lado. Y después, se ha expresado, se ha planteado que es un tanto burocrático acceder a este programa. ¿Es así o es un planteamiento sencillo? Y los precios se han mantenido, sin especulación mediante. Bueno, ahí estaba el titular de Viajeato Turismo, dando cuenta de este programa nacional, a través del cual muchísimos argentinos han podido concretar sus viajes y han podido también organizar los próximos, a partir de los próximos meses. Recuperamos el contacto y la pregunta tenía que ver con este tema de actualizar los precios de estos paquetes turísticos para, posteriormente, poder aplicar este descuento. Esto es lo que planteaba, efectivamente, Gustavo Bejiato. ¿Lo tengo conectado, Gustavo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Lo que planteaba, ¿no? ¿Se han inflado los precios para después bajarlos o no? ¿Para después aplicar el previaje o no? No, la verdad que no hemos visto, en la mayoría de los casos, los precios se han mantenido. Lo que sí ha ayudado mucho a generar una facturación, la verdad, muy importante, ya que el gobierno con este modelo, con este sistema, se asegura que todo sea facturado y, por lo tanto, hay mucho de IVA, mucho pago de IVA. Entonces, quizás no ha habido tantos descuentos en los paquetes, en la hotelería, pero no he visto que haya subido demasiado los precios a raíz de este programa, ¿no? Y desde el punto de vista de la adhesión, de incorporarse a este programa, de utilizar este beneficio, ¿es sencillo el trámite? Es sencillo. Cuando vos cargas la factura, cuando el pasajero o el cliente carga la factura en la página del gobierno, te brinda dos opciones para recibir ese 50%, o a través de una billetera electrónica con código QR, o hay mucha gente que no maneja mucho lo que es la tecnología, elige el recibir una tarjeta, como una tarjeta de crédito o de débito con el importe cargado. Eso te llega a tu domicilio o al banco donde vos solicitaste la tarjeta, ¿no? Por ahí hay algunas demoras en llegar a esa tarjeta, hay algunas dificultades, por eso se recomienda más el otro tema, el otro sistema, que es a través de una aplicación y código QR, ¿no? Bien, y esa devolución, Gustavo, es para utilizar efectivamente en el destino turístico elegido. No es que uno ahorre ese dinero, sino que es para efectivamente utilizarlo, aplicarlo. Exacto. El sistema empieza a comenzar a partir de la fecha de tu viaje, contrato. Ahora, ¿lo podés usar o no? ¿Lo podés usar en otro viaje o acá en Córdoba, en un restaurante, en una... Para cualquier, porque antes era más limitado los comercios que se adherían a este sistema. Ahora no, cualquier comercio se puede adherir y recibir la tarjeta, que viene a ser una tarjeta de Mastercard, ¿no? Bien. Además, influyó mucho en el tema de Brasil, que recién se abre la frontera con Brasil, y bueno, todavía están un poquito desmorados los paquetes, a pesar que hay mucha gente, muchos clientes, pasajeros que les gustan mucho las playas de Brasil, pero hay que tener en cuenta que para viajar a Brasil también tenés que prever un gasto adicional, como son los PCR de ida y PCR de vuelta, y son alrededor de 18 mil pesos por persona. Que eso es en una familia de cuatro personas, además del paquete al sur de Brasil, tienen que contar con 70, 60 mil pesos para los testeos, ¿no? Por ese tipo de exigencias que tiene la apertura de la frontera. Claro, Gustavo, dentro de las coberturas o consideraciones de este previaje, ¿cuáles son los servicios que contemplan, que se tienen en cuenta, y si se contempla también el tema del combustible? Sí, sí, sí. El sistema de previaje lo puedes usar en todos los comercios que están adheridos a esto. O sea, un comercio para poder recibirte tu billetera electrónica o tu tarjeta tiene que estar anotado en la página del previaje. Y vemos que no había ningún tipo de exigencias, hay estaciones de servicio, hay casas de... perdón, hasta regionales, hasta servicios de remis, restaurantes. Entonces, la verdad, tomar excursiones y no me he visto... Mira, tengo unos pasajeros en Mendoza en este momento que me dicen que contrataron todas las excursiones con el previaje y nadie les hizo ningún recargo, nadie les cobraron de más. O sea, la verdad, interesante esta promoción y que la gente se está volcando muchísimo, ¿no? Porque el gobierno creo que tenía previsto 30 mil millones de pesos y ya están en 41 mil millones de pesos a este sistema. Gustavo, por último, el que cerró recientemente fue el 30 de octubre, 31 de octubre. ¿Hay otro? ¿Se va a abrir otro? ¿Hay alguno vigente? Bueno, el que cerró está el 31 de octubre y que no se prorrogó fue para los que viajaban en el mes de enero. Bien. Ya para el mes de enero no hay previaje. Ahora, hasta el 31 de diciembre, pueden comprar los que piensan viajar en febrero en adelante. Perfecto. Hasta el diciembre del 2022. Bueno, muchísimas gracias. Por eso hay que tener en cuenta que no se va a prorrogar. Claro. Gracias por este contacto, gracias por la descripción tan detallada para conocer este programa que ha generado y que ha tenido tanta buena aceptación en aquellos que desean viajar, que tenían postergadas distintas acciones turísticas y que a partir de la pandemia efectivamente no lo pudieron hacer. Y además lo importante para reactivar todo este sector tan golpeado, ¿no? En este periodo afectado por... Muy importante, muy importante. Ahora hay que aclarar que no todas las agencias venden nacionales. Claro. Yo creo que el turismo tendría que ser un poquito más equilibrado para que funcione bien. También hablo del turismo internacional, el emisivo. Quizás habría que trabajar un poquito en estas dificultades que hay para salir al exterior, ¿no? Claro. La tremenda carga impositiva que tiene un pasajero que viaja al exterior, habría que trabajar en ese punto, ¿no? Claro, la carga impositiva y después cuando la divisa, que también hace falta que es el dólar. Gracias por este contacto, ha sido muy amable. Buenas tardes. No, un gusto, ¿eh? Gracias a vos. Gracias.